Oye Isabel Oye Isabel, no escuches lo que papi te dice Oye Isabel, son cosas que no debes creer Tu papi no me quiere, hace tiempo que yo lo noté Linda Isabel, siempre te voy a querer Y Isabel te quiero tanto, y te regalo esta canción Linda Isabel, siempre te voy a querer Oye Isabel, no escuches lo que papi te dice Oye Isabel, son cosas que no debes creer Tu papi es muy terco y tiene su opinión Pero Isabel no le vayas a creer Terco soy también, y te compuse esta canción Linda Isabel, siempre te voy a querer Oye Isabel, no escuches lo que papi te dice Oye Isabel, son cosas que no debes creer Oye Isabel, no escuches lo que papi te dice Oye Isabel, son cosas que no debes creer Tu papi es muy terco y tiene su opinión Pero Isabel, pero Isabel, no le vayas a creer Pero Isabel, no le vayas a creer Terco soy también, y te compuse esta canción Linda Isabel, siempre te voy a querer Oye Isabel, no escuches lo que papi te dice Oye Isabel, son cosas que no debes creer Oye Isabel, no escuches lo que papi te dice Oye Isabel, son cosas que no debes creer